Tarta de moras. Este postre se sirve desde una fuente y se presenta en una fuente, así que solucionamos todo en un mismo recipiente. Paso número uno, tengo moras. No tienen moras, usan la fruta de estación que ustedes tengan. Lo importante es que sepan que por un kilo de fruta van a llevar dos cucharadas soperas de azúcar. Puede ser azúcar blanca, azúcar morena o azúcar impalpable. Y le van a agregar dos cucharadas soperas de almidón de maíz y jugo de medio limón. Lo van a unir bien, lo van a dejar macerar así un rato hasta que libere este jugo espectacular que es parte de la receta. Molde, que sea alto, una fuente, y lo van a agregar. Esto es espectacular. Seguro que para vos también debe ser una de tus frutas favoritas, al igual que para mí. Si ves mucho líquido, no es un tema. Justamente es lo que generamos, este macerado. Liberamos los jugos con todos esos ingredientes que te acabo de nombrar. Reservamos con su jugo, con la fruta que tengas. Te va a suceder exactamente lo mismo, nada más que por supuesto no te va a llamar tanto la atención por el color. Tenemos manteca, manteca fría. 60 gramos. ¿Qué le vamos a agregar? Azúcar. Puede ser azúcar rubia o azúcar morena. Cualquiera de las dos está perfecto. Una taza. Vamos a poner pizca de sal. Le vamos a agregar polvo para hornear. Una cucharada. Harina 4 ceros. Y empezamos a hacer un arenado. Harina 4 ceros serán aproximadamente dos tazas. Taza y media, dos, dependiendo. Unimos bien. Disolvemos un poco la manteca con todos estos ingredientes. Muy rápidamente formamos esta arenilla. Y unas que tienen esta textura. Agregamos crema de leche. Miel. Una cucharada de miel generosa. Seis cucharadas de crema de leche y huevo. Y ahora se lo vamos a agregar. Empieza a formarse una masa ya más pegajosa, pero todavía nos falta un ingrediente. Vamos a agregar un huevo. Y un pelín de esencia de vainilla. Con las moras queda muy bien también ralladura de naranja. Ustedes acá van a jugar con el perfume de acuerdo a la fruta que tengan. Van a formar esta pasta que es bastante pegajosa. Porque ahora tengo que formar lo que yo le digo, satélites. No tengo polvo para hornear. Puedo usar harina leudante. No hay ningún problema. Vamos a lavarnos las manos y ahora les muestro cómo hacemos estos satélites. Postres salvadores si los hay es este. Salva para cualquier cena. No tenés nada. Tenés invitados en tu casa a abrirle la heladera. Alguna fruta, estos ingredientes y la solucionaste. Vamos a hacer estas islas satélites. Vamos a ponerlas así dispersas. Y está perfecto que estén con ese jugo. Acuérdense lo que les digo. ¿Tibio? Una locura. Lo importante es esto, que estén separados. Lo mismo lo pueden armar en postres individuales. Pero siempre recuerden que tienen que tener algo que los contenga. Una taza, un vaso. Algo que se pueda llevar al horno. Horno a 180 grados. Aproximadamente 35, 40 minutos o hasta que ustedes vean que ya esta masa está bien derretida, fundida, crocante y dorada. ¡Gracias! ¡Gracias! 15liches чуд 1000 있ardos. 15 años. 15 minutos. 15 minutos. 16 gluten. 16. 15 minutos. 19 minutos. 19 minutos. Возв EVERYBIN. 20 minutos.